Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y ser bienvenidos a un capítulo más a la serie con la plata. Por así decirlo, con Argentina, el capítulo anterior, unificamos, unificamos nuestro territorio con el de Brasil de una forma muy fácil y amistosa que os animo a comprobar si no lo habéis visto. En otro orden de las cosas, tenemos que reposicionar el ejército y ver qué pasa con la naturaleza de la Unión. Un evento que tengo bastantes ganas de ver, así que sin duda vamos a ello. De todos modos, estamos generando 0.75 de poder político por día y me habéis dicho que busque la alianza con Perú. De todos modos, ya he dicho que no estamos conquistando territorios, por así decirlo, sino creando una especie de Estado federal sudamericano. O latinoamericano, quizás, si vamos más tarde arriba. Así que sin ánimo de matar peruanos, ni mucho menos, vamos a proceder a ir conquistando estos pequeños territorios. Y pasaré a comentaros una cosa que... Bueno, vamos a darle por Arequipa, mismamente. Y quizá vamos a crear otro por aquí en el norte, Guyana. Esto ya es parte de los Países Bajos y es meternos en camisa de once varas. Venezuela, quizá. ¿Cómo vale el general este? Alguno que podamos entrar más cómodamente. Vamos a por Colombia. Por meta. Tiene menos provincias, Colombia, que Perú. Y no sé hasta qué punto es más grande. Vamos a romper las órdenes. Un segundo. Tú aquí. Y estos están moviendo Dios sabe dónde también. Así que vamos a colocarlos en el Perú. Vale. Y os aviso de que lo que voy a hacer va a ser grabar capítulos los lunes de las series que subo a lo largo de la semana, porque es que si no, no me da la vida. Ya. Entonces seguramente grabe dos capítulos de esta serie, ¿vale? Una cosa que ya os comentaré. Supongo que al final del capítulo. Así que nada, vamos a avanzar. ¿Hay alguna forma de ver las guerras en el mundo? No. Se habían puesto aquí los sindicatos combinados de América, que tienen guerra con la Unión. Y no sé si van a acabar triunfando definitivamente. Aquí les han hecho una especie de bolsa, supongo. Y en Europa parece que la República Socialista Alemana termina de imponerse. Por cierto, han confirmado que van a ir los del mod a la ParadoxCon. A mí me haría bastante ilusión ir, pero lo estoy hablando con Arce y lo sentimos mucho, pero es que es mucho dinero. Quiero decir, son 70 euros la entrada. Para que os hagáis una idea... Bueno, a mí se me hace que es bastante dinero, vaya, personalmente. Perdemos puntos. No entiendo. Deberíamos perder puntos, ¿no? Bueno, en cualquier caso. Como voy diciendo, son 70 euros la entrada, más viaje, más alojamiento, más algún gasto que podamos tener allí. Así que lo siento mucho, pero hasta que no tenga yo un salario fijo, descanto ir. Quizá en el futuro, cuando sea trabajador asalariado, que espero que sea en algún momento en mi vida, pues pueda ir a la ParadoxCon y grabar ahí vídeos en vivo y en directo de lo que se anuncie. Espero que haya más, claro. Así que nada, tocará cubrirla, como siempre, desde mi casa. Lo cual es muy bonito también. Japón es que nos es como muy absurdo, ¿no? Estas paces blancas, tanto con China como con Filipinas, no lo sé. Y aquí hay una guerra también con los otomanos. Ostras, se ha recuperado la Arabia Hasemita. Pues... Puede que eventualmente acaben venciendo al otomano. Y aprovecharía, si fuera vulgar o algo de esto, para atacar. Y tomar Constantinopla, por ejemplo. Es que no recuerdo qué más guerras había. En marcha creo que solo estas ahora mismo, ¿no? Pero bueno, por cierto, habrá que reparar, ¿verdad? Si estamos un poquito en ello. Estos aeropuertos casi los podemos quitar. De hecho, junio. Vale, no tarda demasiado. Lo que sí que vamos a hacer va a ser priorizar un poco esto. Que termine. Pronto. Pronto. Vale. Y luego la cuestión política, pues espero poderlo decidir por el evento. Porque es que si no, no tiene esto mucho sentido. Vamos a subir la velocidad, que ahora no hay mucho que hacer. Y voy a cerrar la... El Google Chrome. Que no esté gastando recursos totalmente. Vale, la Guardia de Rumanía ha tomado un estado. Que había declarado la guerra a Galicia-Lodomiera. O sea, que supongo que ha tomado Bukovina. Yo le habría metido un Zulamex, pero bueno. Una vez haya paz, saldrá una especie de evento. Aquí les ando de hacer un desembarco, entiendo. De Ucrania, incluso. Ucrania está en la guerra. Bueno, claro, toda esta gente es de la... De la Wellman, ¿no? ¿What? O sea, ¿esto pertenece a la República Socialista Soviética? ¿Hay soviética alemana? Parece que le están plantando cara a los socialistas. Los imperialistas estos. Me sorprende que haya caído tan fácilmente el imperio alemán, de todos modos. Ah, vale. Francia ha quedado en la guerra a Italia. Y esto se unirá al Entente. Pues muy bien. Vale, ellos no están en guerra, los de la CNT. Yo te ayudaría a Alemania, pero no has querido. Así que lo siento mucho. ¿Veis? Pero unirse a la facción. Y siguen sin querer. Pero por el tipo de gobierno es que no lo entiendo. ¿Está avanzando Italia o me da a mí la sensación? No, aquí está entrando Francia. Tiene que tener un montón de tropas Francia, ¿no? Para hacer lo que está haciendo. Entre los 75 y los 75, pues sí. Sí que tiene bastantes tropas. Italia entre 51 y 120. Los alemanes tienen 0. Y los originales alemanes tenían entre 67 y 170. Pues sí que está fuerte. Está haciendo desembarcos. ¿Cómo no? Sí que está fuerte Alemania. Digo Francia, que diga. Está muy poderosa. Pero le están plantando cara ahora, al menos. No lo sé. Ahora hacemos igual la última lapse de este mod, del Kaiser Rage. De todos modos, un poco lo que os quería decir. Es decir, como ya hemos explorado prácticamente el árbol de Argentina, nos quedan estos eventos y tal, pero no deja de ser cosas más genéricas. Sabéis, o sea, no deja de ser cosas militares y tal, pues que están bien, pero que ya no tienen tanto carisma, ¿no? Lo que me estoy planteando es cerrar pronto la serie y como el día 1 de, bueno, en torno a principios de mes, salía la nueva versión del mod, pues empezar otra serie. Yo creo que hemos visto ya todo lo que ofrece Argentina, bueno, la plata, y está bien. Y quiero decir, y quiero decir, ir más allá, pues vale, sí, conquistar toda Latinoamérica, eventualmente Estados Unidos y tal. Puede estar muy bien, no os digo que no, tener todo América unificado, así como proyecto político. Pero, o quiero decir, me comprometí a hacer series más cortas, haciendo como más showcase de los mods, un poco enseñando los mods y tal. Y quizás si hubiera un DLC nuevo o algo, pues sería otra cosa. Y aquí en Gran Bretaña han desembarcado los Países Bajos. No, un gran territorio coronel. La verdad es que los alemanes se están recuperando por aquí. Diego, yo prefiero que ganen los alemanes, quiero decir, son los más parecidos a nosotros, ¿no? Porque están haciendo un buen destropa aquí. Realmente los socialistas estos no tenían tropas, así que... Uy, ¿y estos? Ah, claro, que aquí la República Italiana, ¿no? Esto está en Gran Bretaña con ellos también. A ver. Aquí estamos comerciando con el Imperio Alemán. Bueno, vamos a cancelar el comercio. Como tenemos surplus, tío. Y porque estábamos comerciando con estos y tenemos exceso. No lo entiendo. Vale. Aquí nos faltaba, hemos dicho, acero. Perfecto. Eh, lo cancelamos y lo volvemos a ver. Estamos a 51, tío. Ahora. Perfecto, eso ya está funcionando. Pues qué curioso lo de Alemania. Pues sí, pero vamos a hacer un timelapse, si os parece. Timelapse. Si llega... No lo sé. Es que no sé si este va a ser el capítulo final, sinceramente. Depende cómo lo veamos. Pero si llega esto a 50 me gustas, podemos hacer un timelapse. Que veo que el mod os mola. Y desde luego eso. Seguro que habrá otras, que empezaremos otra serie cuando salga la nueva versión. No sé con qué país. Seguramente con Rusia, que tengo muchas ganas de jugarla. Pero Rusia quizá haría por una serie más larga. O según cómo salgan los nuevos países de Latinoamérica. ¿Vale? Según cómo salgan los de los países de Latinoamérica, podemos plantearnos jugar en otro país. Pero a ver hasta qué punto. Aquí hay una decisión bastante breve, ¿no? Bueno. Una protesta autonomista estallada en todo el país. Diciendo que tenemos que tener una nueva constitución. Tenemos que acercarnos a la materia de un modo u otro. Necesita más autonomía para sus miembros. Necesita una guía clara desde Buenos Aires. Ganamos el espíritu nacional una unión sin piedad. Que nos da menos población reclutable, más unidad nacional. Y más poder político. O sea que secretariamos Uruguay y Paraguay como marionetas. Un poco absurdo, ¿no? Vamos a dividir el ejército o algo, yo creo. Porque la atrición es base de un problema. O eso hay que crear infraestructuras por aquí. Cuesta 3.000. Nuestro son 3.600. Es que aquí no hay nada de infraestructura. Es que no hay nada. Vamos a priorizar esto, pero vamos. En fin. A ver. Vamos a por... Aquí hay otra de una investigación. Vamos a ir a por ello. Vamos a traer el capital extranjero. Y aquí el imperio este ha tomado básicamente un poco lo que había en África hoy. Ah, no. O aquí está avanzando Alemania. Gano. Igual no tienen tropas por aquí. Pero yo creo que podría avanzar. Ah, no, claro. Porque el imperio francés es monárquico, claro. Ellos están también de su parte. Hombre, pero están haciendo buenos desembarcos, por lo menos. Si consiguen avanzar desde aquí. Desde este. Me gustaría poder verlo, tío. Pero es que ni siquiera me ha dado la opción de irme a la facción. Por eso yo creo que... Seguramente este sea el capítulo final. Pero bueno. Entonces eso. Haremos un timelapse probablemente. Que no sé cuándo lo grabaré. Tengo que dejar el ordenador grabando una noche, así que... Está lloviendo, tío. Como más. Y nada. En esas las... La tenemos. Ya digo. No da más de si la serie. Y yo lo siento mucho. Pero es que... Para estar haciendo una partida genérica no juego a un mod. Me explico. Y esto era... Frecuencia... Vamos a por eso. Quiero decir es que... Vale, no creo que tengamos excesivos problemas en conquistar lo que queda de América. Bueno, quizá nos costaría más la federación caribeña esta y los Estados Unidos. Pero yo qué sé. México puede estar fuerte también. Jolín, tiene un montón de espíritus nacionales. Puede ser interesante México también. Veis, estos ya te dan opciones de meterte por el socialismo y tal. Quizá es que me he puesto a jugar con Argentina demasiado pronto. Construir la monarquía. Veis, esto sí que puede ser interesante. Si hubiera tenido algo así... La unión esta de la plata. Pues ha estado bien. Pero mira, aún así... Esto es muy limitado. Luna van también. No sé. Me da la sensación de que el único árbol así, más o menos completo, es el de Rusia. Y quizá Francia irá a cenote española. Veis, estos tienen un montón de opciones. ¿Veis? Esto sí que me parece que esté muy curvado. No sé. Ya veremos. Si hay algún país interesante con el que jugar, jugaremos con él. Y si no... Pues no. ¿Qué pasa? Que me fastidio un poco esto porque tendría que empezar una sinuva esta semana y no sé a qué. Quizá una minisidea al Rome. Jugando un poco, no lo sé. O viendo otro mod. Ya digo, un poco por hacer tiempo hasta el... Hasta la nueva versión. Hasta que se crea alguna expansión como en el Cruiser King. Estos que tengo un montón de ganas. ¿Quiénes son estos? ¿Provenza? ¿Provenza? Ah, no. Estos son los... El Imperio Francés, ¿no? El Imperio Francés creo que tenía focos propios también. Efectivamente. Absolutismo, tío. Nada, pero tampoco... Tiene cosías y tal, pero tampoco es... Increíble. Bueno, tiene más opciones que... Reino de España. Tiene más opciones que... Que la plata, desde luego. Pero bueno, ha sido interesante echándole un vistazo. También tenía ganas de jugar con un país latino que me decís siempre que los traiga. Siempre me pedís países y tal, pero intento llevarlos a cabo de la mejor manera posible. Y la unión tiene... No, esto es genérico. Esto es genérico también. Qué curioso, tío. Esperen, han currado un poco lo de Estados Unidos. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que van a meter en los siguientes parches, os voy a decir en un segundo, mientras... Va pasando el tiempo, os voy a hacer un poco de fondo la guerra de Europa. Y... Y así me podéis plantear un poco con quién os molaría qué juego hacemos. Va a decir incluso al final del mes, ni siquiera habría que esperar... A marzo, ¿sabéis? Y este mes es más corto encima. Vale, por ejemplo, van a retocar las conferencias, que es algo que hemos notado un poco bugueadillo. Tienen una wiki ahora. Estoy viendo a ver. Es que estoy viendo a ver si tienen alguna lista de diarios de desarrollos. Mola un montón la wiki. La estoy viendo ahora, os la puedo dejar por la descripción si queréis, porque sale la timeline un poco... Sale la timeline, sale... Estoy mirándoles en los diarios de desarrollo. Salen los personajes históricos, salen los países... Sale bien. Vale, aquí tengo uno de la... Vale, ya tengo los diarios de desarrollo. A ver... Y os comentáis un poco qué es lo que trata. Me falta uno, que no lo estoy viendo. Aquí. Vale. Mirad. A ver. Sudáfrica la van a retocar. La España Carlista va a tener su propio árbol también. O sea, esto es lo que toca en este diario de desarrollo. Aquí, por ejemplo, vendríamos la Carlista. Pero bueno, no ha triunfado, así que no podemos ver si tiene árbol de desarrollo. Así que... Está un poco work in progress. Vale. O sea, se irá a España. Vale. Suecia le meten árboles también. Bolivia. Colombia. Van a meter ministros nuevos a Japón, a México y a Rusia. Mirad, he terminado con los adorados con esto. Vale. Pues vamos a meternos por... Vamos a poner aquí, en los Fighters, los Hawks. Creo yo que se tendrán que actualizar. Petróleo, eh. Al conquistar Venezuela. Supongo que Venezuela tendrá petróleo, vamos. Sí, tío, un montonazo de petróleo. Pues vaya, que sí tenemos que conquistar Venezuela. Paz blanca. Esto no tiene sentido, ¿ves? Yo insisto en que creo que están bastante buenas. De hecho, yo creo que aquí ha habido un evento o algo. Ah, no. Pues se han quedado tal cual, ¿no? O quizás se expandió el área de jasemita. Que antes tenía territorios por aquí. Esta gente sigue en guerra. No sé. Muy raro todo. Vale, no es ministro para Japón, para México y para Rusia. Lo cual me hace pensar que Rusia va a estar muy bien. Lituania. La van a terminar también. Va a estar interesante. Van a meter retratos para Lituania también. Perú, que ya lo mencione. Centroamérica, Mongolia. Vale. Van a cambiar algunos países y tal. Vamos a aumentar la popularidad. ¿Por qué no? Mongolia también. Y a ser grandes rasgos ya está. Pues un parche bastante interesante. Vale. Tenemos aquí la justificación de meta. Oiga, no he creado... No he creado Battle Plans. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Vamos aquí. Y vosotros... Estos eran los chicos del desgaste, ¿no? Estos no se si van a poder. Espera, ¿cuál? O sea, estos sí. Pero estos... Ah, vale, vale. Pues había colocado mal. Vale. Ya digo, con esto podríamos seguir pues... Todo lo que quisiéramos. Pero bueno. Vamos a ver si se colocan. Todos. Y íramos a la guerra. De hecho se han debido crear más tropas, ¿no? Efectivamente. Las posiciones del Battle Plano. Voy a tener capital estancero. Que esto nos daba investigación para la industria. Está muy bien. Vamos a por... Los temas industriales. Aquí tenemos más tropas. Aquí. Ah, están llegando. Hombre, aquí se han ido construyendo, ¿no? Podríamos tener menos desgaste ahora. A ver. No está el tema suministro, es que... Aquí necesitamos uno más, ¿no? Y aquí vamos, bien. Vale. Tampoco es plan de que se nos acaben los objetivos de guerra. Estos están como reposicionando. Vamos a declarar ya Irania y Irán. Vamos a declarar la guerra a Perú. Ya se vamos haciendo un poco de hueco. ¿Esto es un ataque, no? Bueno, como que sí. Algo ahora, ¿no? Quizá. Mira, tenemos ya muchísimas tropas. Es una locura. Estos se van llegando. A ver si no se me va el Wargo, porque eso es un rollazo. La república. Y aquí parece que estos no han avanzado ni nada, ¿no? No están en guerra directamente. Sí, sí que están en guerra. No están en guerra con Italia. Bueno. Me gustaría poder ver... Las guerras que hay en el mundo como en el Victoria 2. Me gustaría bastante. ¿Aquí qué pasa? ¿Es en guerra? Ah, no. Habremos entrado nosotros. No he mandado a los aviones, ahora que lo pienso. No tenemos ningún aeropuerto por aquí. Vamos a mandarlo a la paz. Ahí no. Vamos allá. A ver si que apoyan un poco de forma aérea. Podríamos entrar por un montón de sitios, ¿no? Pero bueno. Estos van llegando. Vale, no tienen prisiones. Vamos a colocarlos en Sudamérica, ¿es? Sí, ¿no? Digo yo que ahora afectará el dominio aéreo, ¿no? Es que hay partes que es Amazonas y parte que es Sudamérica. Aquí sí, vale. Y aquí no está afectando, ¿vale? Porque es Amazonas. Bueno, luego las podemos mover. Pero vamos, que la mayor parte de Perú está en Sudamérica. Estamos ganando varias batallas. Y estos se terminan de prescripcionar. No, es que están llegando. Están que mueren muchos, tío. Me voy a quedar sin Cassius Berry, tío. Lo estoy viendo. Expire el 11 de diciembre. Bueno, pues vamos a intentar recargar la guerra antes del 12 de diciembre. Vale, la organización está cayendo en picado, ya lo vemos. Tengo incluso tropas de montaña, así que... Vale, pues poco a poco caerá Perú. El interior. Desde el sur se podría avanzar bastante rápido. ¿Esta ciudad cuál es? ¿Es Arequipa? No hay un producto también que se llama Arequipa, me suena. Mira, aquí hay un aeropuerto muy bien. A ver si es bastante grande. Que no lo creo, pero... Es que claro, aquí el frente es muy raro, el de Colombia. ¿Vendría bien tomar esta provincia? Es que no sé si a los la han quitado. Es probable. Podemos avanzar hasta Lima, quizá. Y ya soltemos un poco el frente. Aunque seguro que se retiran. Ah, no. Efectivamente. Vale, pues nada. No voy a tocar nada por ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa? Vamos a cambiar las líneas de producción. Amazonas. O sea, las líneas de la oeste. Vale. Ya espero estar aquí un poco en roja. Ah, vale, que es esa provincia Ahí estamos atacando Y van llegando Vale, puertos Ah, hemos tomado una provincia naval Que tenga puertos, ah, hemos tomado la equipa Perfecto, vamos a colocárselos A los destructores, por qué no Nos han dado tres puertos, casi no Ey Ay Ay, nos van a faltar recursos Bueno, nos falta cero Vamos a comprarlo Sobre todo tengo ganas de conseguir el petróleo Porque eso nos va a liberar un montón de fábricas Ay, ahora tenemos un montón Qué guay Se acogó, real Bueno, la equipa y tal se recuperan rápido Estoy por poner los alias aquí arriba, eh Para que vayan más rápido estas batallas No, la equipa es muy pequeña Vamos a mandar Los fighters No, mira, vamos a hacer una cosa Tenemos aviones de antaserroa Vamos a intentar meterlos aquí, la equipa En serio tenemos aviones de antaserroa No me deja Vale, pues vamos a hacerlo en... No tengo nada de aviación aquí en Amazon No tengo nada de aviación aquí en Amazon Digo que algo podría sacar No me deja aquí Tiene que ser en territorio nuclear o algo de esto Pero tengo... No me deja aquí Ah, que no hay manpower A ver, a mío. No necesito... Hay que... ¿Crees que un man fuego leo? Vale. Acero necesitamos uno, tío. ¿Cómo? Ahí. Ahora sí, ¿no? Vale. Eh... Y habrá que ir regalándole la guerra a Colombia, por cierto, que no se me olvide. Y podemos cambiar la ley de reclutamiento. Estamos solo con voluntarios. Vamos a por... Wow. Uno es mejor. Pero voluntarios era menos, ¿verdad? Sí. Tenemos que estar en poca población reclutable. Bueno. No pasa nada. Eh... ¿Cómo están estos? Bueno, van llegando, ¿no? Poco a poco. Les hables un poco de tiempo. Eso sí, hay que quedar antes del 11. A ver si me toman esta provincia. Bueno. ¿Cómo es la infraestructura? La paz... Bueno. Está bien. Vamos allá. Vamos a sacar ya. Si no, se mira el santo al cielo. Pero esta guerra es más larga, eh. No empieza muy bien. Vale. Vamos ganando las batallas. Estamos más cerca de Lima. Entonces, podemos apoyar, yo que sé, desde el sur de Ecuador o cualquier cosa. Vale, efectivamente no podemos avanzar. Por aquí. Tienen muchas tropas. Va a haber que traer los aviones y que vayan desgastándoles porque no hay otra opción. Pero vamos a seguir apoyando aquí. Aquí acaba la guerra de Perú. De momento... Pensamos que iba a ser más breve. Es que son terrenos complicados estos ya. Tal vez hubiera sido ir poco a poco por todo esto, pero bueno. ¿Estos están moviendo? Sí. Vale. Aquí estamos a las puertas de Lima. Perfecto. ¿Qué tal van en Europa? Han hecho aquí una brecha, ¿no? Y mira, poco a poco van invadiendo a Francia. Los imperiales. A ver, a ver. Se ha dado algo chulo. Es que el evento de... de decidir el futuro de la Unión me hubiera gustado personalmente que fuera más... orientado a decidir cómo se constituye políticamente la Unión en base internacional, ¿no? Pero bueno. Se va a pedir peras al momento. Tenemos más gente. Me parece muy bien. que no sé a dónde hitarlos, sinceramente. Vamos a ponerlos... o qué sé. por aquí. Por aquí. No me dejamos. Bueno. Pues nada. Bueno. Al menos no perdemos. Son dos guerras separadas. Pues está bien. Venga, ponernos ahí mismo. Vale. Ya deberíamos tener cercana la entrada a Lima con esta batalla de aquí. Es que la superioridad aérea es increíble tenerla. Vale. Vamos a por... industria pesada. Las puertas de Lima. Y aquí tienen puertos también. Aquí lo voy a ver. Aquí lo voy a ver. Uff. 86. Vale. Vamos a por esto. Ahí estamos apoyando a Lima. Bueno, que estime necesario el battle plan. Es maravilloso. ¿Esto es que les pasa aquí? No sé. ¿Por qué reforzar aquí en vez de meterse...? Digo, eh. No sé. Está esa zona libre. Vale. No les hacemos ceder por aquí. Me gustaría atacar ahí, ¿no? Vale. Atacamos en esta batalla primero. Eso sí. Pero aquí ya no está la vía azul. Vale. Vale. ¿Puedo mandar parte de la aviación a bombardear? Me dejó un poco loco lo del manpower. A ver, a ver, a ver. Vale. Y estos aviones... Vale. Esto es lo que quería. A ver si ahora tenemos beneficios también del resto de batallas. Uf. Aquí me han... Me la van por ellos. Por esto. Vale. Aquí hay tres unidades. Dando más problemas a los colombianos de lo que esperaba. Eso está claro. Esperamos un avance mucho más cómodo. Uy. ¿Aquí qué está pasando? Ah, que estamos cruzando río. Bueno. Pues no ataquéis desde allí, cabezones. Ah, mira. Que están liando aquí. Ay, Dios mío. Estos apoyan, no apoyan. No sé ni qué hacen. No sé ni qué hacen. No sé ni qué hacen. Así le digo yo. Hacer lo que yo te digo también. Ahí está. Está haciendo la mítica de que se está retirando, ¿verdad? Ah. Maravilloso. ¿Cuándo llega? Tres días. Joder. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado los colombianos, macho. Que me la están liando. es que es muy complejo este terreno me han cazado pero bueno, creo que lo vamos a ir dejando por aquí muchas gracias por haber seguido esta serie espero que os haya gustado, que hayamos lucido un poco la plata esto lo podemos ganar, creo que no hay duda de eso pero bueno, creo que es suficiente esta versión del mod, hemos visto muy curioso todo el tema de la timeline y tal y nada, espero veros en el próximo vídeo muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el siguiente, chao chao